Ojo, el SAT suspenderá el sello fiscal a quienes no cumplan a tiempo con sus obligaciones fiscales y esto podría empezar a aplicarse el año próximo. El sello digital es un archivo que emite el SAT y que sirve para generar los comprobantes fiscales por Internet y por ello los contribuyentes no podrán generar facturas, no podrán hacer pagos, nada. No podrán hacer, o sea, prácticamente paraliza su actividad económica de manera legal, evidentemente. Yo le quiero agradecer al abogado fiscalista Ricardo Martín González que está en la línea telefónica porque le queremos consultar sobre esta decisión del SAT. Abogado, gracias. Buenos días. Alejandro, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sorprendido por esta decisión del SAT. Quien se retrase en sus obligaciones fiscales, pues prácticamente lo paran de la actividad, ¿no? Mira, este tema de la cancelación de los sellos digitales para poder generar tus facturas electrónicas ya es una figura que viene con tiempo atrás. Lo que se hizo con motivo de la reforma fiscal que va a entrar en vigor el próximo año es que se incorporó una disposición con la cual se puede suspender de manera temporal el certificado de sello digital en el caso, por ejemplo, donde los contribuyentes hubieran declarado ingresos que no coincidan o no concuerden con sus comprobantes fiscales digitales por Internet. En caso de que te suspendan de manera temporal, el contribuyente lo que puede hacer es que presenta al día siguiente un escrito a través de los medios correspondientes con el objeto de solicitar a efecto de aclarar esta situación o desvirtuar los hechos o omisiones que fueron advertidos por la autoridad y la autoridad va a estar obligada de que a partir del día siguiente invariablemente va a tener que reactivar el certificado de sello digital, pues obviamente para que el contribuyente no pueda parar sus operaciones, ¿no? Se va a transcurrir un plazo, un plazo aproximado de 10 días, el cual puede suspenderse, y una vez concluido ese plazo, ya la autoridad lo que va a hacer es resolver de manera definitiva si esa suspensión temporal se convierte en definitiva, es decir, se deja sin efectos el certificado de sello digital o queda totalmente reactivado el certificado del contribuyente que se trate, ¿no? Es decir, te ponen una luz roja, digamos, para que te llame la atención y entonces vayas y aclares el asunto. Es correcto, Alejandro. Te ponen como una especie de luz roja para efecto de que puedas, obviamente, aclarar la situación para que te puedan reactivar el certificado de sello digital. Aquí lo que pudiera ser delicado es que señala la ley que en caso de que hubiera una no concordara la información contenida en los ingresos declarados por el contribuyente y sus compromisos fiscales digitales, aquí esta situación pudiera ser imputable al propio contribuyente, pero también pudiera ser imputable a un error de la propia autoridad. Afortunadamente, lo que prevé esta discusión es que tienes un plazo para poder defenderte, desvirtuar en su caso esas omisiones, esos hechos dados a conocer por la autoridad, pues para que a final de cuentas se pueda resolver en definitiva si se reactiva o no se reactiva de manera permanente. Ya. Entonces, por supuesto, la opción de los contribuyentes es en cuanto llegue este aviso, si es que se aplica o ya es un hecho. Sí, no, a partir del primero de enero del próximo año entra en vigor esta disposición, es el artículo 17 HD del Código Fiscal de la Federación, y en ese momento la autoridad va a poder hacer uso de esta nueva obligación. ¿En qué caso se va a aplicar, Ricardo? Mira, la ley establece diversos casos, como te comentaba, en el caso donde hubiera una discrepancia entre tus ingresos declarados y que no concordara con aquellos manifestos en tus facturas electrónicas. Por ejemplo, en los casos donde hubiera un embargo y no se tenga localizado el contribuyente o este desaparezca, en aquellos casos en donde el contribuyente hubiera omitido la presentación de declaraciones anuales o hubiera omitido en dos o más ocasiones presentar sus declaraciones de impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si te inician una auditoría y el contribuyente no se encuentra localizado en tu domicilio, se encuentra desaparecido, también te pueden cancelar el certificado del sello digital. Establece un catálogo de actos, este artículo que comento, en los cuales si se actualiza el supuesto, pues la autoridad podrá llevar a cabo esta suspensión temporal. Mira, lo que sí es un tema que a mí me llama la atención con respecto a este punto en particular, es que si la autoridad observa que hay una discrepancia entre los ingresos declarados y lo que hay en los comprobantes fiscales digitales por Internet, solamente la autoridad ha tenido durante muchos años otro tipo de herramientas para poder advertir este tipo de discrepancias, que son las auditorías, las visitas domiciliarias, revisión de gabinete, etcétera. Pero a través de incorporar este nuevo a las herramientas, obviamente estás coartando al contribuyente a que invariablemente no puede cometer un solo error, o si la autoridad estima que hay un error, pues irremediablemente tengas que ver de qué forma corregirte, porque si no te paran totalmente a la operación al cancelarte los sellos digitales. Entonces, sí es una medida, una medida pues agresiva, pero bueno, afortunadamente tendremos un plazo, compere un plazo para poder tratar de desvirtuar lo que asuma la autoridad, ¿no? Bueno, muy bien. Pues Ricardo, habrá que estar, si te retrasas en tu pago de impuestos, este, ¿también te van a aplicar esta suspensión? Sí, también te lo pueden, también te pueden suspender el certificado digital. O sea, si, si tú presentas tus declaraciones, pero por alguna razón te retrasas en pagar lo que debes de pagar, te aplican eso. Sí, si hay una omisión, por ejemplo, en el caso de impuesto al valor agregado, omigiste presentar tus pagos provisionales durante dos meses, te aplican esta suspensión. No, bueno, pues ya cerremos y vámonos a la informalidad, ¿no? Este, pues sí, o si no, vámonos a Dinamarca. Pues sí, pues sí. Bueno, gracias Ricardo. A tus órdenes, muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien.